GACETA DE LA CIUDAD DEL OSTE, 15 DE ABRIL DE 750. LA CUESTIÓN DE NUESTRO TIEMPO, POR ANGFIRE CRACKER. Desde aquella fatídica noche de febrero en la que fue atacada nuestra ciudad, hemos aprendido a mirar el mundo con nuevos ojos. Hemos sido testigos y hemos recibido noticias de prodigios. Y un lento flujo de información revelada por la División de Investigación de Capsule Corp. Ha convencido incluso a los escépticos más obstinados de que, de hecho, hay algo más que trucos y marketing capaz de dar sustento a sus afirmaciones. Los superhumanos existen y caminan entre nosotros. A veces, más cerca de lo que uno puede pensar. He recibido muchas cartas de lectores que afirman haber conocido a esas personas. La mayoría de las veces, las he descartado como tonterías o bromas. Sin embargo, esta mañana nuestro periódico recibió una serie de relatos diferentes del mismo episodio. Un banco donde, durante un atraco, el conocido exjugador de béisbol Yamcha, habría matado a tres delincuentes con poco esfuerzo y, aparentemente, incluso recibió balas en el aire. Encontrará la historia cubierta en profundidad en nuestra sección de noticias. Basta con decir que hay suficientes testigos para creer que esto sucedió de verdad. Lo extraordinario pronto se vuelve ordinario en nuestras mentes, si tenemos suficiente tiempo para sentarse. A veces, incluso dos meros meses pueden ser suficientes para eso, haciéndonos aceptar cosas que hasta entonces hubiéramos considerado indignantes. Y, sin embargo, con esta adaptabilidad viene una desventaja. Que corremos el riesgo de perder la perspectiva sobre lo revolucionario que puede ser un solo cambio, un solo momento. No se equivoquen, creo que ahora mismo estamos atravesando una serie de eventos que redefinirán el sentido mismo de la existencia humana. Nosotros, que vivimos en esta ciudad, nos encontramos justo en el epicentro de una revolución, con motivos para estar orgullosos y asustados. Pero incluso en esta atmósfera deslumbrante y estimulante, es frustrante saber que todavía somos meros espectadores. La pregunta, la que todos deberíamos hacernos, y en voz alta, a quienes puedan responderla. ¿Puedes relajar un poco esa correa? Lo juro, mi brazo se va a marchitar y caer por falta de sangre. La configuración del experimento se parecía inquietantemente a una especie de dispositivo de tortura. Era un sillón reclinable acolchado, con agujas y electrodos sobresaliendo de él, especialmente a lo largo del área de la espalda y en el soporte del cuello, y Bulma estaba atada a los brazos y piernas. Una serie de monitores y sensores controlaban todas las posibles variables de interés, desde la frecuencia cardíaca y el electroencefalograma de Bulma hasta cada contracción de cada músculo de su cuerpo. Yamcha y Goku la estaban ayudando con el proceso de configuración, mientras que sus otros sujetos miraban desde lejos, con cierta aprensión. ¿Estás segura de seguir adelante con esto? Preguntó Goku, mientras aflojaba un poco las correas. Creo que con un poco más de meditación podrías. Bulma puso los ojos en blanco. Lo he intentado y no da resultados. Lo intentaste solo por un par de días. Señaló Goku. Sí, y obviamente no funciona para mí. Todo en lo que podía pensar era en lo rápido que habría sido hacerlo de esta manera. Se supone que no debes pensar nada. Dijo el chico. Ese es el punto. Mira, solo quiero volver a sentir esa sensación. Ella exclamó. Es el camino a seguir para este proyecto. Estuve allí, lo entendí, estaba segura de haberlo hecho. Pero ahora se me escapa, no sé cómo. Simplemente no puedo comprenderlo. Esta es la única forma en que puedo intentarlo. Goku negó con la cabeza. Lo que Bulma había descrito sintiendo durante los últimos momentos de su batalla con Puar era sin duda algo con lo que él estaba familiarizado, y combinado con sus observaciones en el escáner, tenía pocas dudas de que había logrado recurrir a su propio ki para obtener poder y agudeza de sentidos. Incluso si ciertamente ella ni siquiera se había acercado a lo que él u otro artista marcial profesional como Yamcha podían hacer. Pero lo que uno puede hacer en un momento de estrés y mayor atención debido a un peligro mortal no se reproduce fácilmente en condiciones más normales, y eso era cierto incluso para él. Sigo pensando que podrías hacerlo de una manera más segura. Él concluyó. Solo necesitas trabajar más duro en eso. Esto es seguro. Lo suficiente. Dijo la niña. Y yo soy Bulma Breeds, no trabajo duro por las cosas. Construyó máquinas que las hacen por mí. Goku la miró fijamente. Bulma, para construir esta máquina no dormiste durante las últimas dos noches. Sí, pero ese trabajo es divertido. Ahora cortemos esta discusión, necesito relajarme para el experimento. Yamcha terminó de cuidar su lado de las ataduras que mantenían a la niña en su lugar en la silla y fue a sentarse en la terminal de la computadora que controlaba el aparato. Entonces, preguntó, ¿cómo funciona esto? Bueno, esas pantallas están monitoreando mi actividad neuronal. Explicó Bulma. Desde el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Los otros, los que básicamente están en línea plana por ahora, registran mi producción de ki. Ahora lo que se supone que debes hacer es estimular artificialmente mi sistema nervioso con la señal que programé, que es una síntesis de las que grabé de todos ustedes durante la actividad física, menos o más algunas diferencias individuales. No creo que pueda hacer eso. Objetó el chico. Seguía buscando cuál de los tres teclados conectados a la máquina controlaba la pantalla principal. Bulma, ¿quieres que lo haga? Preguntó Goku. No, te quiero a mi lado. Por seguridad. Él frunció el seño. No, dijiste que esto era seguro. Lo es. Si te quedas a mi lado. Me ves sacudirme demasiado, mantén mi cuerpo en su lugar. Yamcha, básicamente solo tienes que hacer clic en el botón activar cuando la advertencia de arriba sea verde. La máquina me disparará con un pequeña descarga eléctrica directa a mi médula espinal que debería estimular artificialmente una liberación de mi ki. Tranquilo, no necesitas pensar en los detalles. Todo bien. El otro asintió. Acababa de encontrar el botón y el teclado adecuado. La advertencia es amarilla en este momento. ¿Qué significa? Significa que mis músculos están demasiado tensos. Explicó Bulma. Dame un segundo. Cerró los ojos y respiró hondo. Luego otro. Lentamente, los números que rastreaban la contracción de sus músculos disminuyeron, hasta que finalmente la etiqueta en la pantalla cambió de color. Verde. Gritó Yancha. Voy. Hubo un clic, las líneas en todas las pantallas zigzaguearon salvajemente, e inmediatamente después un crujido y un grito. Ouch. Mi brazo. Seis horas, una carrera al hospital, y un yeso más tarde, Bulma bastante disgustada. Sin el uso de su mano izquierda, estaba sentada en un sofá en la sala de estar, frente a sus padres. Goku y Yancha se habían unido como testigos del incidente. Entonces, dijo el Dr. Brieffs, ¿qué hemos aprendido hoy acerca de hacer ciencia de manera responsable y segura? Bulma gimió y hundió la cara en una almohada. Obstinada como siempre. El hombre suspiró. Y hubiera pensado que el incidente de hace dos meses habría sido suficiente para enseñarte esa lección para siempre. Si me enseñó algo. Objetó la chica. Que no debería apostar la vida de otras personas a mis errores. Por lo tanto, tomé el riesgo yo misma. Fue calculado. Bulma, te rompiste el brazo en tres puntos por tu propia fuerza. Eso es impresionante a su manera, pero no suena muy calculado. ¿Y si lo mismo le pasara a tu columna? No podría haber. Tanto sus padres como Goku la miraron. Bien. Podría. Ella admitió. Pero ya sabes cómo están las cosas ahora. Necesitamos progreso. Todos nos miran, todos esperan que hagamos algo, y todo lo que hemos podido hacer es mostrar un poco de lo que Goku y los demás podrían hacer de todos modos. El médico le dio unas palmaditas en el hombro. Sabes, el rey no es tan exigente. Y ciertamente no respaldaría que arriesgaras tu propia vida por eso. Bulma asintió. Lo sé. Pero no es él lo que me preocupa. Es una cuestión de orgullo, supongo. Pero también estoy locamente asustada de que alguien más consiga todas estas cosas primero. Bulma, intervino su madre, puede que no entienda mucho de lo que estás haciendo, pero si hay algo que sé es que eres muy inteligente. Si estás haciendo esto, y tienes una ventaja inicial, estoy segura de que nadie podrá ponerse al día. Mamá, me alegra que pienses eso de mí, dijo la niña con una leve sonrisa, pero no lo entiendes. No es tan simple. El Dr. Briefs negó con la cabeza. Estoy medio desgarrado por esto. Por un lado, tu madre tiene razón. No solo porque eres realmente buena, sino que también tienes todos nuestros recursos y algunos de los mejores temas de estudio que podrías esperar. Por otro lado, puedo darme cuenta de que este es un premio muy grande. Y ahora está a la vista, así que alguien estará interesado. Ejércitos, criminales. Otros artistas marciales que pueden sentir que serán defraudados de una ventaja clave. ¡Oh wow! exclamó Bulma, alarmada. Ni siquiera había pensado en eso todavía. Pero no por eso tienes que hacer cualquier cosa que pueda matarte pensando que eso resolverá el problema. De hecho, si hubieras hecho eso, nos habrías dejado en un lugar terrible. Y nos dio una angustia horrible. Dijo Panchi, dándole un codazo a su marido. Eso también obviamente, lo siento, estaba hablando un poco en una perspectiva más amplia. Murmuró el hombre. Pero espero que te preocupes por eso también, sí. Créame, no tengo prisa por morir. La niña suspiró. De hecho, encontrar una manera de retrasar eso tanto como sea posible es parte de la razón por la que estoy haciendo esto. Pero me siento tan asediada por peligros potenciales que quizás mezcle un poco mis prioridades. Goku dio un paso adelante. Si se trata de eso, todavía nos tienes. Al menos yo. Incluso sin tecnología, estoy seguro de que puedo protegerte. Oye, tú también me tienes a mí, no hay necesidad de preguntar. Exclamó Yancha. De hecho, me siento un poco heroico estos días. Bulma lo miró de reojo, con una sonrisa. He leído. No quisiera decirte qué hacer en tu tiempo libre, pero dado que tus acciones impactarán nuestra imagen ante los ojos del público, puedes garantizar que te restringirás al menos para no hacer algo ilegal o peligroso. Oh, el robo fue súper fácil. Ningún peligro en absoluto, esos tipos fueron lentos. Y es un arresto ciudadano si no les hago daño. Básicamente, servicio comunitario. Está haciendo maravillas por mi imagen pública. Panchi aplaudió, repentinamente alegre. Oh, lo sé, Bulma. Deberías hacerle un disfraz. El Dr. Brieffs de repente pareció angustiado, como si realmente deseara estar al otro lado de la tierra. Bulma puso los ojos en blanco. Mama por favor. ¿Qué? Cariño, te encantan los disfraces de superhéroe, ¿verdad? Recuerdo que en tu noveno cumpleaños tú. Mamá. Dijo Bulma, y de alguna manera logró sonar como una amenaza mortal. Oye, ahora tengo curiosidad. Dijo Yansha. ¿Qué pasó en tu noveno cumpleaños? La casa estaba en tan buen estado como podría estarlo un lugar asediado por un ejército de 150 niños. Es decir, no muy bien. Todos los mejores esfuerzos de los dos adultos a cargo de la fiesta, efectivamente, solo Panchi, habían sido apenas suficientes para proteger el santuario sagrado que era el pastel. El pastel fue un triunfo majestuoso, de múltiples capas y de múltiples sabores de la alta pastelería. Era tan alto como cualquiera de los niños que corrían salvajemente a su alrededor, esperando el momento en que pudieran devorar un pedazo de él. Ese momento aún no había llegado, porque la niña principal y más problemática, del que se suponía que iba a tratar todo este evento, no estaba a la vista. Cariño preguntó Panchi acercándose a su esposo, quien observaba la escena con toda la satisfacción de quien no había hecho absolutamente nada para contribuir a su realización. ¿Sabes dónde está Bulma? ¿Bulma? Dijo. Oh, tal vez esté jugando con mi regalo. Cariño, ¿qué dije sobre no darle a Bulma sus regalos de antemano? Lo sé, el hombre inclinó la cabeza, disculpándose. Pero ella se divertiría mucho con eso, y me preguntaba, ¿qué podría hacer ella tan mal con un juego de cápsulas portátiles? No temas, gente de esta ciudad. La voz venía de arriba. Todos volvieron la cabeza hacia arriba, para ver a una niña de pie en la parte superior de una biblioteca, su cabello azul ondeando en la corriente que venía de un tragaluz abierto. El portador de la justicia. Gritó, adoptando una pose elaborada. Bulma, por favor, baja, eso es peligroso. Gritó Panchi. La niña apretó un botón en un dispositivo que se parecía mucho a un reloj de pulsera y saltó, por encima de la mesa, desapareciendo entre una nube de humo. Transformación. Cápsula Kamen. La crema, el bizcocho y el chocolate se rociaron hasta un rango de 5 metros alrededor cuando una pequeña super heroína perfectamente adaptada aterrizó en el medio de la mesa. No pasó nada. Siseó Bulma, y Yamcha sintió que preguntar más no sería prudente. El doctor Brieftos y hoy se aclaró la voz. Para volver a nuestro tema original, creo que deberíamos considerar que salió mal en el experimento de Bulma, y cómo solucionarlo. Para proceder, esta vez, de una manera más segura, concluyó, con una mirada significativa a su hija. Ella lo pensó un momento. El experimento, creo, no fue un completo fracaso. Ella dijo. Las lecturas deberían mostrar esto, pero realmente fue el ki lo que me dio la fuerza para romper mi propio brazo. El problema no era que la idea no funcionara, era una cuestión de control. Yo desaté, en todo caso, también mucho ki. Y, por cierto, me siento exhausta, incluso ahora. ¿Basaste la señal en nosotros, verdad? Preguntó Goku. No. Eso significa que fue demasiado fuerte, tal vez. Como pedir 100 cuando solo podías manejar 5. Lo había pensado y traté de compensarlo. Explicó Bulma. Pero supongo que no fue suficiente. La verdad es que las principales referencias que tenía eran ustedes, Yamcha, Spicke y Vendajes. E incluso Spicke, que es el más débil de todos ustedes, todavía cuenta como varias docenas de veces más fuerte que cualquier humano normal. Hay una gran brecha en el medio, y extrapolarla no es fácil. Desafortunadamente, no es tan simple como ajustar la intensidad. La forma también aparece, aparentemente. Me ha estado dando dolor de cabeza. Entonces, lo que necesitaría, sugirió el médico, es un gran conjunto de datos de mediciones completas realizadas en un vasto grupo de usuarios de ki de un rango variado de potencias, para calibrar adecuadamente el estimulador para liberar sólo una cantidad de ki que el cuerpo objetivo puede soportar. Su hija asintió. Tanto ella como su padre cayeron en un largo silencio, cada uno pensando en posibles soluciones. Muchos artistas marciales, esto me hace pensar en un sueño que tuve esta noche. Exclamó Yamcha, de repente. Participé en el torneo Tenkaichi, y había cientos de otros luchadores. Y de alguna manera los vencí a todos y gané. Ambos científicos se volvieron para mirarlo directamente. ¿Qué? Preguntó el chico, confundido. ¿Qué dije? Isla Papaya, Océano Austral. Dos días después. El viento silbaba suavemente a través de las palmeras, el sol brillaba sobre la tierra, el mar acariciaba suavemente la playa, y el hermano Wei participaba en esa prueba periódica que estaba manejando el lado financiero del mayor torneo de artes marciales del mundo. Habría sido un trabajo agotador para el más experto en recaudadores de fondos. Para un monje perteneciente a una orden que por lo general subsistía con limosnas recolectadas de las aldeas cercanas por un hermano con un cuenco y una campana, era lo más cercano que podían imaginar al infierno, lo que lo convertía en una excelente manera de purgar la mente de las tentaciones pecaminosas. La larga lista de las sumas de empresas locales y particulares, 35 en total, había estado dispuesto a donar a la causa de celebrar los logros máximos del cuerpo y la mente humana en ese evento tradicional con un siglo de historia sumado a un total bastante considerable. De hecho, si hubiera sido por cualquier otro propósito, habría sido lo suficiente para hacer que la cabeza de Wei diera vueltas. Pero este era el torneo Tenkaichi. Entre comprar equipo, reparar el anillo y pagar el alojamiento básico y la logística de cientos de artistas marciales reunidos de todo el mundo, esa suma todavía era casi un cero por debajo del total necesario. Las entradas ayudarían, por supuesto, pero no se podía confiar demasiado en ellas. De hecho, la audiencia había ido disminuyendo constantemente en las últimas ediciones. La otra forma de ganar algo de margen era, por supuesto, recortar el dinero de los premios. Lamentablemente, eso tendía a ser un mal movimiento a largo plazo. Los competidores tenían que pagar sus propios gastos de viaje, y cuanto menos dinero pudieran ganar con ello, menos motivados estaban para presentarse. Por lo tanto, la reducción de los premios resultó en una pérdida general de la calidad de los luchadores. El hermano Wei estaba amargamente triste por lo bajo que parecían haberse hundido las artes marciales, que debían practicarse por dinero y no por el bien de la edificación de la mente y el cuerpo. Sin embargo, ese era el espíritu de la época. El ejemplo más vergonzoso fue quizás el hermano del maestro Gruya, uno de los más grandes de todos los tiempos, que ahora recorría el mundo como un asesino a sueldo. Los premios del torneo, a su manera. Pero los premios del torneo también eran muy caros. Con un suspiro, el hermano Wei llevó su lápiz a su entrada en la balanza y lo borró de un solo trazo, reemplazándolo por un número mucho menor. Fue entonces cuando escuchó el alboroto. Hermano Kian, gritó, con una leve irritación en su voz, sobresaliendo de su celda, incluso fuera de tiempos tan críticos, sería más apropiado para nosotros no manchar la tranquilidad de nuestro templo. Lo siento, hermano Wei, se disculpó el otro, agitado, pero no somos nosotros. Alguien ha llegado y ha exigido verte. ¿Verme? El monje arqueó las cejas. Dile al visitante que tenga paciencia. Me reuniré con ellos cuando sea el momento. Hemos dicho a ella. La voz del hermano Kian se suavizó en un gemido. Ella no escuchó. ¿Dónde está este contador? Resonó una voz imperiosa, pero claramente femenina, a través de los pasillos del templo. Tengo una gran propuesta para ellos, una que resolverá todos sus problemas. El hermano Wei consideró esas palabras. Por un lado, este visitante parecía ser grosero más allá de lo creíble, y demasiado dispuesto a causar estragos en la paz que todos en el templo cultivaban tan cuidadosamente. Por otro lado, incluso un rayo de esperanza de liberación de sus problemas actuales fue suficiente para llamar su atención. Guíala hacia mí. Decidió, finalmente. Al menos se quedará callada y no molestará a nadie más. Escucharé lo que tiene que decir y la dejaré en su camino. Kian se inclinó respetuosamente, luego se apresuró a seguir las instrucciones. Un momento después, un tornado azul irrumpió a través de las puertas. Soy Bulma Brieffs. Anunció, con una sonrisa lo suficientemente encantadora como para deshacer un par de años de meditación para purgar las pasiones terrenales. Y he venido a salvarte. El hermano Wei pensó por un momento. No sé por qué piensas que necesito ser salvado. Mintió el monje, señalando un cojín bajo para que ella se arrodillara frente a una pequeña bandeja de té. Pero por favor, acepte mi hospitalidad y déjeme saber que la llevó a esta idea. ¿No es así ahora? Bulma se sentó, las piernas cruzadas, apoyando su brazo enyesado sobre una rodilla. Leí la historia de este pequeño evento que realizan aquí, el torneo Tenkaichi. Muy lindo, pero tengo la impresión de que están pasando por un momento difícil. Bueno, el hermano Wei hizo un gesto vago. Ya no hay muchos espectadores. Tú puedes decir. Concursantes de segunda categoría. Eso es un poco. Y por supuesto, sin patrocinadores. Yo no diría eso. Respondió Wei, molesto, sobre todo por lo fundamentalmente cierto que era cada una de las cosas que había dicho. Estaba revisando nuestra lista de donantes para esta edición. Muchas personas generosas nos han ayudado. La niña sonrió con picardía. Estoy segura de eso. Pero ¿alguno de ellos es tan generosa como yo? Los ojos del monje brillaron. ¿Tiene la intención de donar? Tengo la intención de donar más de lo que se ha donado nunca en todas las ediciones anteriores, juntas. Ella dijo. Pero con una condición. Aceptamos donaciones, no sobornos. Respondió Wei con brusquedad. La equidad del torneo no está en venta. Oh, me malinterpretas. Yo, como tú, soy un patrón de las artes marciales. Aunque quizás de una manera diferente. Bulma buscó en su bolso y sacó un pequeño folleto titulado Capsule Corp. Más allá del potencial humano, y se lo entregó al hermano Wei. Mira, lo que estoy buscando son luchadores para observar y aprender de ellos. Estoy estudiando las artes marciales, científicamente hablando. Lo que esperaba era que me permitieran registrar datos de las actuaciones de los participantes, como una condición para el registro. El monje revisó rápidamente el contenido del folleto. No entendió mucho, y pensó que necesitaba conseguir a alguien con más experiencia que él en artes marciales o ciencias para evaluarlo. Aún así, la mayor parte parecía estar llena de indicios terriblemente vagos de prodigiosos descubrimientos por venir. Se preguntó si no era todo un truco publicitario. Parece interesante. Él dijo. ¿Pero es eso realmente todo lo que esperarías de nosotros? ¿A cuánto ascendería tu donación? El dinero para el premio más grande de la historia, además de múltiples premios para los niveles inferiores. Queremos atraer a muchos luchadores de todo tipo, incluso los más débiles deben sentir que tienen la oportunidad de ganar algo. Comenzó, contando con los dedos. Entonces, por supuesto, nos ocuparemos de la campaña de marketing, sin ofender, pero simplemente entregar volantes aquí en la isla y confiar en el boca a boca de maestro a alumno no es suficiente, y proporcionaremos maquinaria y equipo para toda la ronda de eliminación, sin mencionar los gastos de viaje de todos los luchadores que los necesiten. El hermano Wei estaba pensativo. De esta manera seremos inundados por gente de todo tipo. Él lo notó. De maestros a novicios completos. Por supuesto, ese es el objetivo. Explicó la niña. Necesitamos abatir todas las barreras a la participación para que podamos tener una muestra lo más diversa posible. Una vez que las eliminatorias terminen, todavía habrá ocho peleadores de pie para las peleas públicas. Pero serán seleccionados de entre piscinas más grandes de gente. Necesito discutir esto con los otros hermanos. Dijo el monje. Pero las condiciones no parecen irracionales. ¿Y no registrará ningún combatiente usted misma? Yo nunca dije eso. Respondió Bulma. El hermano Wei frunció el seño. Seguramente, no esperas ningún favoritismo. Como dije. No temas, hermano. Ella se rió entre dientes. Todo será perfectamente normal. No necesitan ayuda para ganarlo todo ellos mismos. ¿Todo? ¿Tienes alguna idea de qué? Oh, créame, lo hago. Se levantó e hizo una pequeña reverencia, entregando su tarjeta de visita. Me despediré ahora y esperaré tu llamada. No solo por el dinero, si quieres que este torneo sea un verdadero espectáculo, tenemos recursos en abundancia. Y salió furiosa, dejando a su paso un templo Shaolin engañado. El hermano Wei miró la tarjeta de presentación, luego el folleto, alternativamente. No estaba muy seguro de qué podía hacer esta forastera, que claramente carecía de cualquiera de las cualidades que hacían que un verdadero artista marcial tuviera éxito, posiblemente apreciar el arte de la lucha. Sospechaba que ella era solo una frívola billonaria que se había interesado de pasada en todo lo espiritual y estaba fuera de su alcance ahora, lista para dejarlo todo y pasar a la siguiente moda en un par de meses. Por otra parte, ese tipo de gente contribuyó con una fracción significativa a los ingresos generales de templos como el que vivía el hermano Wei. Ese también era el espíritu de la época. Miró una vez más el balance de donaciones, lo arrojó en un cajón sin mucho cuidado y salió, silbando una melodía alegre. Una isla diferente, océano austral. Unos días más tarde, con su tipo de vida y su tipo de carrera, Sherry había visto todo tipo de cosas. La inteligencia callejera no era una opción en su línea de trabajo. Y aún así, su trabajo actual podría haber sido el más extraño que jamás había emprendido. Sherry, cariño, ¿estás preparando la cena? Llamó una voz desde fuera de la casa. Sí, por supuesto. Respondió Sherry, metiendo tres comidas precocinadas en el microondas y cerrando la puerta de golpe. Genial. Esperaré tu deliciosa cocina. Dijo la voz. Sherry no era sirvienta, no era institutriz y definitivamente no era cocinera. Ella tampoco habría aceptado un trabajo como ninguna de esas cosas, en principio, pero esto no era realmente ninguno de ellos. Claro, hizo un poco de todo en esta casa en la que había estado viviendo durante los últimos meses, pero nada de eso era la razón principal por la que le pagaban. De hecho, todavía no estaba del todo segura de por qué le pagaban. Solo sabía que el trabajo era cómodo, estable y razonablemente bien remunerado, y eso era suficiente para hacerlo muy superior a casi todo lo que había hecho en los últimos cinco años de su vida. Dadas las condiciones, también estaba preparada para realizar algunas de sus tareas más habituales, pero eso nunca había sido solicitado. El anciano tenía algo que significaba que, aparentemente, le gustaba mirar. Él era uno de esos. Algunas otras mujeres lo habrían encontrado espeluznante, pero para Sherry, era puro vainilla. Al principio pareció pensar que lo había estado haciendo sin que ella se diera cuenta, lo que la molestó un poco. Incluso en el trabajo, había indicios. Pero luego aclararon las cosas. Ahora Sherry tenía una hora de privacidad adecuada por la mañana para limpiarse, y todo lo demás era un juego limpio. Ella seguiría fingiendo no saber nada, por supuesto, eso era lo más interesante, para tipos como este tipo. Todo es parte del trabajo. Como se dijo antes, extremadamente cómodo. Sherry no sabía que la había llevado, simplemente subir y seguir al extraño chico calvo que había venido corriendo a contratarla, pero había sido la mejor elección de su vida profesional. Amo, he vuelto. Finalmente terminé. Bueno, vamos a almorzar entonces. Estoy seguro de que Sherry nos ha preparado algo delicioso. La puerta de la cocina se abrió de golpe y entró su cliente y su alumno. El anciano, incluso con gafas de sol puestas, no podía ocultar el hecho de que se la estaba mirando con los ojos. Para ser justos, Sherry se había puesto a propósito una versión bastante modificada de un delantal para la ocasión, y apenas llevaba nada debajo. Nunca se diga que ella no les dio a sus clientes el valor de su dinero. El chico calvo simplemente mantuvo los ojos bajos, enrojecido por el esfuerzo o la vergüenza, y se sentó a la mesa, listo para devorar cualquier cosa que le pusieran en el plato. Cuando sonó el microondas, Sherry sacó las bandejas y vertió su contenido en tres platos. La niña había comenzado a cavar antes de que pudiera advertir que la comida estaba con un calor abrasador. No pareció importarle. Entonces, ¿cómo te fue hoy, Krillin? Preguntó con una sonrisa, sentándose a comer su propia porción. Bastante bien. Respondió el niño con la boca medio llena. Me estoy esforzando mucho. No debes dejar que se te suba a la cabeza, muchacho. Le amonestó su amo. El camino de las artes marciales es uno que siempre va hacia arriba. Krillin puso los ojos en blanco. Eso lo sé. Usted es más sabio que yo, maestro Muten. Tragó el resto de la comida de un solo trago. Sherry estaba impresionada y un poco asustada. Pero soy el único alumno de los más fuertes que hay. Eso me convierte básicamente en el segundo más fuerte por defecto. Muten se rió entre dientes, fingiendo modestia. El más fuerte es, bueno, quién sabe, quién sabe. Pero te equivocas al ser tan engreído. Siempre hay alguien más fuerte ahí fuera. A menos que seas el más fuerte de todos. Señaló Krillin. Entonces no lo hay. Sabes, tiene razón. Estuvo de acuerdo Sherry. El anciano negó con la cabeza. Sherry, cariño, eres un amor, pero tal vez este no sea tu campo de especialización. Bueno, aquí está la cosa. Si te sientes tan listo para enfrentarte al mundo, chico, ¿por qué no lo haces de verdad? Los ojos de Krillin se iluminaron. Quiere decir. El torneo Tenkaichi está por llegar. Muten sacó un periódico de un bolsillo. Y este año parece que están haciendo grandes cambios. Están patrocinados por Capsule Corp. Lo que significa que tendrán muchos premios importantes. No hay mejor escenario para demostrar que realmente eres el más fuerte. ¿Puedo? El niño saltó de la emoción. Oh, les voy a mostrar a todos. Prometo que no lo decepcionaré, maestro. Volveré con el primer premio. No me molestaré si lo haces. El viejo maestro se rió entre dientes. Pero si no lo haces, significa que tengo razón, y escucharás un poco más mi sabio consejo. Oh, claro. No hay problema maestro. Será tan grande. Me voy a lucir. Y en un soplo de viento, Krillin había desaparecido afuera, corriendo por la isla con la velocidad de una motocicleta. Bueno, tiene entusiasmo, se lo concedo. Comentó Muten, recostándose y abriendo el periódico. ¿De verdad cree que no va a ganar? Él es increíblemente fuerte. Dijo Sherry. Lo es, seguro que lo es, pero ya sabes. Es un mundo grande. ¿Y tú? La mujer agitó las pestañas. ¿Eres fuerte? Nunca lo muestras. Eh, un poco, bastante quizá. Muten se sonrojó tanto que toda su cabeza parecía una remolacha. ¿Te gustan los hombres fuertes, Sherry? Ella no respondió, se aclaró la voz y estiró una mano. Muten pareció desconcertado, miró su reloj, sacó un billete de su bolsillo y se lo dio a Sherry. Oh, susurró, deslizando el dinero en la ventana delantera de su delantal, los amo. Castillo de Pilaf. El mismo día, Milk estaba volando. Oh, para ser precisos, el enorme dron de cuatro hélices debajo de ella volaba, bajo el control de Shu. Milk estaba solo para el viaje. Fue lo mejor que nunca. ¡Yu! Gritó, encantada. Más alto. Más rápido. No puedo empujarlo demasiado adentro, princesa. Dijo Shu. Es arriesgado. Bo. Eres un aburrido. Eres aburrido. Protestó Milk, con un puchero. ¿Qué está sucediendo aquí? Pilaf entró, seguido por el rey Wei, agachándose bajo una puerta demasiado pequeña para él. Necesitamos discutir asuntos importantes. Solo un poco de diversión para la princesa, su majestad. El perro saludó. No nos hagas caso. El tron con Milk a bordo se abalanzó desde arriba, casi arrancando el sombrero de Pilaf de su cabeza, luego se detuvo de nuevo. ¿No es un poco, peligroso? Preguntó, un poco conmocionado. No, Milk puede cuidarse sola. El rey Wei se rió. Una pequeña caída como esta no puede lastimarla, te lo digo. Déjala divertirse. Si tú lo dices. Pilaf llegó al trono, indicándole a Shu que sería mejor que mantuviera a Milk lejos de él, o de lo contrario. Después de todo, no era peligro para el mocoso lo que le preocupaba. Ahora, a nuestro negocio. Dijo, arrojando dramáticamente su manto a un lado para sentarse en el trono. Incluso con toda la altura adicional, su cabeza aún estaba bastante más baja que la del rey Wei, que estaba sentado en el suelo frente a él. Dijiste que necesitabas hablar de algo. Sí. El hombre gigante asintió. Cosas de dinero. Oh. El rostro de Pilaf decayó. Eso. Tenemos que hacer algo. Tus fondos se están acabando. Y no traje mucho del viejo castillo, que estaba en llamas y todo eso, así que todo mi tesoro todavía está ahí. Shu prometió que encontraría una manera de recuperarlo. Shu, ¿cómo va el proyecto de recuperación? Oh, excelentemente, su majestad. El perro resoplaba mientras corría por la habitación, tratando de recuperar el control del dron, que ahora estaba siendo conducido como una tabla de surf por una mil y risueña que estaba encima de él. Solo necesito un poco más de fondos para comprar los materiales necesarios. ¿Ves? El rey Wei negó con la cabeza. Él también. Esas cositas voladoras no se pagan solas, te lo digo. Tienes que gastar dinero para generar dinero. Dijo Pilaf. Todo eso es bueno, pero primero debes tener dinero. La cosa es que tengo una idea. El hombre metió la mano en un bolsillo y sacó un volante. Decía descubre quién es el más grande bajo los cielos. Con una foto de un hombre guapo con un atuendo de artes marciales y una pose genial. Ya ves, el torneo Tenkaichi está a punto de suceder. Explicó el rey Wei. La competencia de artes marciales más grande del mundo. Perdí una vez cuando era niño, pero en ese entonces era un cobarde. Me volví mucho más fuerte desde entonces. Y este año los premios son enormes. Pilaf asintió con aprobación, leyendo el volante. Parecía estar de acuerdo con la idea hasta que su rostro se contrajo en una expresión de horror tan pronto como vio un logotipo familiar en la esquina del volante. Patrocinado por Capsule Corp. Chilló. La compañía de, esa chica. No lo veas como algo malo. Dijo el otro encogiéndose de hombros. Básicamente estás tomando su dinero. Oh, eso es cierto. Pilaf se rió entre dientes. Podemos frotárselo en la cara si logras arrebatar el primer premio. ¿Sabes qué? Estamos convencidos. Esto suena como una gran idea. Shu. Si su majestad. Reúna el mejor equipo de entrenamiento que pueda encontrar. El Rey Bui tendrá que ponerse en forma para luchar por completo en un mes. Y necesitamos un avión para viajar a la Isla Papaya. En algún lugar más allá del espacio y el tiempo. El mismo día. Hola, Baba. ¿Cuánto tiempo sin verte? Saludos, Lorenma. ¿Cómo está? No está mal. El mismo trabajo de siempre. Esta es finalmente la última vez que pasarás por aquí. ¿Debería buscar tu archivo? Eso no será el día hoy. La pequeña y vieja bruja canosa, se rió secamente. Me verás merodeando por un rato todavía. Vine a reunirme con alguien. Si eres tan amable de llamarlos por mí. Solo dame un segundo. La inmensa oficina estaba, como de costumbre, abarrotada de gente. No solo las almas de los recién fallecidos de todos los rincones del cosmos, sino también los empleados demoníacos que llevaban documentos. No importa cuántas veces lo haya visto, y estaba bastante segura de que ningún otro mortal lo había visto tanto como ella, a Baba la Sevilla siempre le asombraba e impresionaba. Más aún, a medida que la edad seguía arrastrándose sobre ella, incluso si siempre llevaba bien sus años, casi 400 de ellos comenzaron a pasar factura. La perspectiva de caminar allí sin su propia voluntad se sentía cada vez más desalentadora. Muchos pensaron que el miedo a la muerte se debía a la ignorancia de ella, pero incluso en su conocimiento, no podía sentirse mucho más a gusto con la idea. En algún lugar, allá arriba, se presionó un botón. Un alma gritó pidiendo piedad en una lengua incomprensible mientras caía por la trampilla, e incluso sus gritos finalmente se desvanecieron. Solo quedaba en el aire un ligero hedor a humo y azufre. Baba suspiró. Realmente debería considerar donar un poco más de su dinero a la caridad. Sin embargo, no demasiado. Es un día ocupado. Se quejó el rey Enma, dejando a un lado algunos papeles. Una estrella se convirtió en supernova en la galaxia del sur. Entonces, ¿a quién quieres conocer? Oh, ya sabes, el anciano. El tipo con el que hablé la última vez. Ah, él. El demonio asintió y comenzó a buscar en una carpeta. Claro, no es gran cosa. ¿Ya lo vas a usar en tus torneos? ¿Vienen clientes? Eso no está sucediendo. La bruja frunció el seño. Esos holgazanes inútiles me dejaron. Fueron a trabajar para otra persona que aparentemente pagaba mejor. Da. Así que ahora no tengo guerreros para luchar por mí, y estoy aburrida. Siempre le dije que tenía que pagar más a sus empleados. El rey Enma se rió y palmeó su libro de registros. Todo está aquí, ¿sabes? Cuando llegue tu momento. Sí, veremos entonces. Interrumpió la anciana. Entonces, ¿para qué quieres al viejo? No puedes dejar que pelee solo, ¿verdad? Por otra razón. Me había mencionado que quería conocer a cierta persona, mientras que yo necesito encontrar nuevas formas de divertirme desde que esos idiotas me dejaron, y hay algo que funcionará bien para los dos. Además, hay dinero de por medio, lo cual nunca es algo malo. Alepe. Uno de los empleados salió corriendo de la multitud, dejando todo su trabajo, para inclinarse profundamente frente al rey Enma y escuchar sus órdenes mientras señalaba una imagen en sus registros. Ve al cielo, en el dichoso valle del Fénix ardiente, tráeme a este tipo. Y dile, ¿qué debería decirle, baba? Que en la tierra, el torneo Tenkaichi está a punto de celebrarse. Dijo la bruja. Y que este año, Son Goku estará en él. Sede de la Patrulla Roja. Todavía el mismo día. Si no formaba parte de su personal, para obtener una reunión no programada con el comandante de red, tenía que presentar su solicitud de cita con días de anticipación. Si el motivo se considerara posiblemente digno de su precioso tiempo, tendría una reunión con uno de sus asistentes. Escucharían tu artículo y lo considerarían. Si realmente se considerara lo suficientemente importante como para merecer la atención del comandante, tendrías tu espacio de 10 minutos para hablar con él en algún momento no especificado en el futuro. Antes de ingresar a la oficina, por seguridad, también tuvo que someterse a un control de cuerpo completo. O eso, o podría ser el Dr. Jero, jefe de la División de Investigación de la Patrulla Roja. El viejo científico atravesó la puerta de la oficina y corrió al escritorio del comandante, golpeando violentamente algo sobre él. El comandante aún se estaba recuperando del susto cuando tres agentes de su personal de seguridad entraron por las puertas y apuntaron con sus armas al intruso. Todos tranquilos. Dijo el oficial de Estado Mayor Black, que estaba parado al lado del comandante. Hizo un gesto a los guardias para que se fueran, luego se volvió así a Jero, frunciendo el seño. Doctor, hay protocolos establecidos, y están ahí por una razón. No puede irrumpir aquí sin previo aviso. Disparates. Refunfuñó el otro. Sabes que soy yo. Y esto es demasiado urgente. Déjalo estar, Black. Red se rió. Confiamos en él. Y después de todo, ya sabes cómo es, los genios pueden volverse un poco excéntricos. El oficial de Estado Mayor no dijo nada, pero lanzó una última mirada de desaprobación al científico. Entonces, ¿qué es tan urgente? Preguntó, ¿qué justifica violar todas las reglas e interrumpir el horario de nuestro comandante? Esto es. Volvió a levantar el volante de papel que había traído y lo abanicó en la cara de Black. El oficial hizo una mueca y se retiró levemente. Escuche aquí. La competencia para establecer los premios más fuertes, maravillosos, un programa como nunca ha visto, y así sucesivamente, y luego, aquí. Patrocinado por Capsule Corp. El comandante Red tomó el volante y lo leyó con indiferencia. El torneo Tenkaichi. Parece divertido. Él dijo. ¿Pero qué tiene de urgente? Estas personas están haciendo la misma investigación que yo. Gritó Jero. Esta Bulma Brieffs, apenas de la teta de su madre y piensa que es algo bueno. Ya lo has visto en el incidente de la ciudad del oeste. Ahora esto. Solo están tirando dinero al problema. ¿Sabes lo que sucede si logran superarme a mí? Black frunció el seño. Todas nuestras armas se vuelven obsoletas. Todos nuestros tanques, artillería y tácticas no valen nada. Nos empujan fuera del juego de una sola vez. Sin embargo, doctor, pensé que su investigación se enfocaba más en la cibernética. Es todo una cosa. Jero agitó su mano con desdén. No lo entenderías. El metal, la carne, las máquinas siguen siendo máquinas. Diferentes caminos conducen al mismo resultado. Ella está tratando de hacer guerreros sobre humanos. Igual que yo. O vamos. De repente, el comandante Red sonaba mucho más preocupado. Seguramente no pensarás que algún civil podría simplemente ganarnos en nuestro propio juego. Hay una posibilidad, supongo. Dijo solemnemente el oficial de Estado Mayor. Esto ya había estado en mi mente por un tiempo. Capsule Corp. Ciertamente tiene los recursos. Y aunque nunca han trabajado en tecnología militar, esa es solo una elección de ellos. Ciertamente podrían, si quisieran. Además, esto es simplemente un territorio inexplorado para todos nosotros. Exactamente. Entonces, si solo aumentaras mi fondo. La súplica del Dr. Jero fue interrumpida. No podemos competir con ellos en dinero. Dijo Black. Pero hay otras formas. Si nosotros. Sabes que, interrumpió Red, deberíamos comprobar este torneo. El oficial de personal arqueó las cejas con leve sorpresa. Estaba a punto de sugerirlo. Recopilar informaciones ciertamente. La isla Papay es realmente agradable esta temporada. El comandante sonrió. Y este evento parece divertido. Me vendrían bien unas vacaciones, a pesar de todo mierduo trabajo. Comandante, Black frunció el seño. Creo que deberíamos tomarnos esto muy en serio. Deberíamos enviar a alguien de nuestra división de inteligencia, y deberían discretamente. Al diablo con eso. He decidido, iremos nosotros mismos. Dijo el otro. Todo es muy fácil. Solo vamos vestidos de civil, mirar lo que está pasando. Probablemente todo sea solo un truco publicitario. Pero si no es así, bueno, solo tenemos que deshacernos de esta persona Bulma, ¿verdad? Esta empresa tiene una conexión directa con el rey. Explicó Black. Ese tipo de acción puede tener consecuencias. Entonces tendremos que hacer que parezca un accidente cuando llegue el momento. Doctor, ¿quiere acompañarnos? Como consultor experto. Absolutamente no, comandante. Espetó el anciano. Mi trabajo se encuentra en una etapa crítica. No puedo dejar mi laboratorio por ningún motivo. Así que, igual que de costumbre. Red se rió entre dientes. Anímate, Black. Vamos a divertirnos un poco. El oficial suspiró. ¿Tengo permiso para al menos organizar una escolta? Sí, claro, llévate algunos hombres para que nos acompañen. Ellos también merecen un tiempo libre. Oh, escucha esto. El torneo se lleva a cabo en el fondo de uno de los escenarios naturales más hermosos que se encuentran en los mares tropicales. Pueblo de la tributero. Todavía el mismo día. Hacer las maletas no era un gran trabajo, ya que nadie de la tributero vestía ropa y gira no fue la excepción. Aún así, se estaba tomando un tiempo para hacerlo. Tenía pocas cosas, pero tendría que dejar algunas de todos modos. Estaba pesando una de sus viejas armas, un hacha cortada en piedra que había usado mucho en su infancia para cortar árboles y cazar, cuando el pterodáctilo mayor entró en la cabaña. ¿Decisiones difíciles? No, papá. Hiran negó con la cabeza y dejó caer el hacha. Son solo cosas. El viejo tero se acercó a él y lo abrazó con cariño. Su diminuto cuerpo casi desapareció entre los enormes brazos del hijo. Lo siento. Dijo el padre. El exilio es una manera difícil de caminar. Especialmente si no se lo mereces. El tero más joven lo dejó ir. Era la única forma de dejar el pueblo que no levantaría sospechas. Él murmuró. Veré mi trabajo hasta el final. Usted debe. Dijo enfáticamente el otro. Por todos y cada uno de los medios. No podemos dejarnos arrastrar al lado equivocado de esta guerra de nuevo. Sería el fin de nuestra tribu. Y, no está bien. No te preocupes. No quisiera que nuestra pequeña conspiración fuera en vano. ¿Tienes algún plan sobre a dónde ir, todavía? Tuve un sueño. Dijo Hiran, mientras escogía entre dos pequeñas bolsas de cuero que debían atarse alrededor de su cintura. Una isla, al sur. Una reunión de guerreros donde podría encontrar aliados. Su padre se rió. Bueno, que me condenen. Él dijo. Pensé que nunca creías en los espíritus y sus mensajes. Estoy al final de mi ingenio aquí. Refunfuñó el otro. Bien podría intentarlo. Entonces que los espíritus te guíen así a amigos fieles. Para que alumbren el camino en tu hora más oscura. Estaría más agradecido si pudieran golpear a mis enemigos por mí. Puedo pagar una antorcha. Hiran extendió una mano abierta así a su padre. ¿Lo tienes? Por supuesto. El viejo tero escarbó en una bolsa que llevaba al hombro. De él sacó algo y se lo pasó a Hiran. Con su inmensa mano, el hijo recogió el objeto entre el pulgar y el índice solo. Lo reemplacé con una falsificación. Explicó el padre. Nadie se dará cuenta hasta que llegue el día, y entonces será demasiado tarde. Genial. Eso es todo lo que necesito. Me iré entonces. No quisiera despertar sospechas. Adiós, hijo. El viejo tero asintió una última vez, mirando al más joven con orgullo y tristeza. Luego se escabulló. Hiran dejó caer el pequeño objeto en la bolsa de cuero. Encaja perfectamente. Era una pequeña bola de piedra perfectamente lisa. Yo también iré. Se dijo a sí mismo. Una pequeña base de la patrulla roja. Mira, fue un día muy agitado, ¿de acuerdo? Cada empujón hacía crujir las poleas y los cables, hacía que goteara un poco más de sudor y la hacía más fuerte. Este fue el único pensamiento de Mai mientras trabajaba con los brazos, acostada en un banco debajo de una máquina de entrenamiento. El brazo izquierdo gritaba dolor con cada fibra muscular. El de la derecha ya no tenía mucho que decir, pero el hombro donde el metal se unía con la carne hablaba por él. Usarlo en el entrenamiento normalmente no habría tenido mucho sentido, pero la ayudó a mantener el equilibrio y la ayudó a acostumbrarse. Los músculos de los hombros y el pecho también tuvieron que reajustarse al nuevo miembro artificial, y ella necesitaba aprender a limitar su poder para igualar el orgánico. De lo contrario, terminaría soportando todo el peso de cada esfuerzo, y eso no sería bueno para el resto de su cuerpo. Para ser violín, tocas una música monótona. Bromeó alguien, entrando al gimnasio. Mai soltó la máquina al instante y se levantó en un intento de saludar. El hombro ardiendo violentamente le impidió hacer algo más que levantar torpemente la mano. A gusto. Dijo piano, sonriendo. Violín, hay rehabilitación, luego hay entrenamiento y luego hay tortura. Trazaría la línea en el segundo si estuviera en ti. Solo estoy tratando de hacerme más fuerte. Dijo la mujer. Más digna. Razón de más para no destruir tu cuerpo, entonces, H.M.? A menos que ames tanto tu nuevo brazo, querrás perder y reemplazar el otro también. Mai no dijo nada en eso. La idea, tenía que admitirlo, se le había pasado por la cabeza. ¿De qué quería hablar, coronel? Ella preguntó. Estamos solos. Solo piano está bien. El viejo pterodáctilo le mostró una fotografía. Fue tomada en el desierto, probablemente con una lente de zoom. Mostraba a otro pterodáctilo como él, pero joven y macizo, viajando desnudo y con un equipaje mínimo. En lugar de cero verde, sus escamas eran azul cobalto. Quería mostrarte a este tipo. Mai tomó la foto y la miró más de cerca. ¿Qué hay de él? Viene de cierta tribu. Explicó su superior. Uno de los cuales yo mismo nací, en el tiempo. Una tribu que solía ser leal a nuestro maestro y cuyas lealtades ahora son, inciertas. ¿Son enemigos? Ella preguntó. Neutral, sobre papel. Dijo piano. Pero ya sabes cómo es. Este tipo dejó la tribu hoy temprano. Un asunto muy discreto. Aparentemente, fue exiliado, lo que sería una excusa perfectamente razonable para que se fuera sin despertar sospechas. Pero era sospechoso. Señaló Mai. O no habría habido un sentinela vigilando el lugar. Mi querido Violín, siempre sospecho. Es saludable. Entonces, ¿qué sabe? ¿Puede hacernos algún daño? Piano se sentó en un taburete, pensativo. Hicimos contacto hace algún tiempo, pidiéndoles que renovaran su lealtad. Ellos, muy cortésmente, declinaron. No parecían estar del todo de acuerdo, pero prometieron que se mantendrían al margen por completo. Lo suficientemente bueno para nosotros en ese entonces, no podíamos escatimar fuerzas para castigarlos y arriesgarnos a volar nuestra tapalera. Pero el grado de entusiasmo en la tribu parecía muy variable. ¿Quieres decir que algunos podrían querer unirse a nosotros? Preguntó Mai. Sí. Si bien algunos podrían estar dispuestos a oponerse a nosotros de manera más activa, lo que podría ser el caso aquí. Antes de que perdiéramos el contacto, él se dirigía hacia el sur. Tu próxima tarea es encontrarlo, averiguar qué está haciendo y, si es necesario, elimínalo. Recibirás todo el equipo y las cápsulas que necesites. Ten cuidado. Es un guerrero, y no uno que deba tomarse a la ligera. Esta vez, Mai logró un saludo adecuado. Gracias por su confianza, señor. Ah, y otra cosa. Sospecho que puede tener un objeto con él. Una Dragon Ball inerte. No hace falta decir que debes recuperarla, ya que constituiría una inmensa ventaja cuando pase un año después de su último uso y la persecución. Comience de nuevo. Por supuesto. La mujer parecía genuinamente asombrada. Señor, con el debido respeto, es decir, ¿cómo sabe algo así? Ningún radar puede captar las esferas cuando están inertes, o eso pensé. Se supone que son como rocas normales. Pensaste bien. Sé de la misma manera que supe, hace más de un año, que había llegado el momento de planificar traer de vuelta a nuestro maestro. De la misma manera que él siempre se comunica con nosotros. Dijo el viejotero, con una leve sonrisa. Lo vi en un sueño. Dijo el viejotero.